Vuelvo de tierras muy lejanas Donde ayer Fuera a buscar olvido a mi dolor Consuelo a mi alma que sufrió al creer En los engaños y promesas del amor Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir Partí llevando en mi amargura El cruel recuerdo de la aventura Que en otro tiempo junto a ti creí vivir Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Pero no curada mi alma de su herida Pienso que nunca he de volver a mendigar tu querer Porque allá donde fui mis pesares a olvidar Del amor conocí la delicia a embriagar Y el placer que sentí mi dolor llegó a curar Mi pasión solo dio los sentidos para dar Pero mi alma dejó su pureza a conservar Y así pronto llegó su tristeza a olvidar Música Música Fui esclavo de tu corazón A tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Y me pagaste con traición